DJ Matías Brejo Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras al ver, yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta, que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma, y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti, confieso, que iguales de aquellas no escucharás Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorarás, y de mí te acordarás Déjame llorar, déjame llorar por mí, que no lo me dejó Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas por mi padrero ¿Cómo iba yo a saber, que era verdadero amor, cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber, que podía suceder, que de mí te enamorarás por primera vez? Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Música 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 Y es lo que hace un taxista seduciendo a la vida Y es lo que hace un taxista construyendo una herida Y es lo que hace un taxista en frente de una rama Y es lo que hace un taxista con sus sueños de acabar Te pregunté Me diste que no fuera a dejar de ir Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te juraste, me engañaste como un niño Y quien partiera hacia otros brazos fuiste tú Y si no te amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué te dice que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme, ven, ven, ven Que solo para que era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme, ven, ven, ven Que solo para que era un juego de ti para mí Esa pasión es difícil Te cuento, no puedo, no Ya no te mando la misma Déjate, yo no quiero, no Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu avión Como explicando el corazón Que hoy te vas Como un beso Ahora que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no Se te dé cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más tu camino Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver Que más Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver Que más Estoy bailando con las gracias No sé dónde Desorientado, confundido No sé qué hacer Es lo único que hago Es que sale en ti Este corazón Aquí lo va llamándote En mi mente está claro Que ya aún te vas Que en mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño, tu calor Dime como olvidado Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver Que más Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver Que más DJ Mapi Ostrejo Quiero poder explicarte, que la luz que me ilumina son tus ojos chiquititos, luceros, bonitos, luceros, bonitos Quiero escribirte una carta, que te encuentres en mi promiso, justo abajo de la almohada Soñados, sueñitos, soñando, sueñitos Enamorados, ilusionados, me pongo como cuando te hablo Super dorados, de sentimientos, voy declarándote lo que siento, vida Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches y mi sudor Entre tantas cosas, que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible, que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme, veneno y cara suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada ¿Cómo voy a llenar, cómo voy a llenar, este espacio vacío, después de ti? ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! Por siempre, para siempre, los ya no sé ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si entre mis brazos te dormía Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte mi vida como mi amor? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera el amarte una vez más? ¿Cómo dejar de amarte una vez más? Yo te mamá he dejado aquellas mujeres bonitas Que se fueron Y no dejaron son ellos De parte de los Jarros Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fria crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Más por favor Más por favor Dígate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Peñando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún No ves que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que el olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Es lo que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras Si no te hubieras ido Sería tan feliz Corazón de papel Tienes tú Eres tú Corazón de papel Color azul Tienes tú Jugaste con mi amor Con mis sentimientos Pero ya lo pagarás Pero ya lo pagarás Un día de estos No tienes el valor Ni el corazón para sentir Todo lo que yo te quiero Que por ti quiero vivir Mala, mala Eres mala Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Y en tus ojos Yo me vi Mala, mala Eres mala Yo soñé vivir contigo Y a tu lado Ser feliz Y esto va Para todos Estudios Que tuvieron Un gran amor Nuestro amor fue sencillo y puro Nuestro amor dibujó un futuro Y los dos creíamos tenerlo Que este amor iba a ser eterno Y este gran amor Fue solo de los dos Amor Nuestro amor fue casi perfecto Y un canalla me arrebata el sueño Por no darle lo que quería Sin piedad te quito la vida Y este gran amor Se convirtió un dolor Amor Amor Te abrazaré Aunque no me sientas Te besaré Aunque no me beses Porque yo estaré Siempre junto a ti Siempre junto a ti A mi manera Música 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 Y estos son Los Horacitos Música 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 Gracias. 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 Gracias.